No, vengo yo, tú seguías. Lo quiero conservar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero no sé En la integración de una ciudad completa Desde la gente que viene de fuera Con la que ya está dentro Y en cómo crece una ciudad Vale, gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video